Dale, ¿te querés Chávez Alonso? ¿Chávez Alonso? No sé, el modelo... Chávez Alonso está bien Muy guapo, Chávez Alonso Pero para qué decir Chávez Alonso Está como tontillo Sí, está tontorón Por eso la de Chávez Alonso ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy estoy aquí con los favoritos Los Fabs se vuelven a juntar, señores Fabs se vuelven a juntar Takeover x los Fabs, ¿no? Hoy haremos un juego Yo es que siempre hago juegos como Que juego cuando estoy bebiendo, pues los paso a YouTube Y me encanta No, es que es verdad No, es que en este juego No, mi pregunta es El juego se trata de que cada uno va a decir Dos mentiras y una verdad Y los otros dos tienen que votar Para descubrir cuál es la verdad En este caso, ¿vale? Para volver y hacer una segunda parte Pero con dos verdades y una mentira Pero muy salseante Mira, porque este es de nuestra vida Es para conocernos mejor y tal Hay cosas curiosas O sea, a mí no me gusta mentir Entonces, para volver a mentir en la segunda parte Tenemos que llegar a muchos likes ¿Sabes que tengo un 95% de chicos? No vas a tigar aquí para decir Yo no lo siento Kiwi está soltero, eh, tíos Kiwi está soltero Ah, vale Soltero estoy Entero entero no Lo que pasa es que no quiero conocer a nadie Ahora mismo estoy bien ¿Eso es la mentira? Esto, 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 esto No quiero, no quiero conocer a nadie Nadie, dos puntos ¿Cuántos likes para volver a hacer un vídeo parecido? 15.000 15.000 likes rápidos además En plan en 24 horas 15.000 likes y hacemos una segunda parte ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien está jugando? Yo no Vale, empiezo yo ¿Las mías son bastante personales? Mentira Yo... Empiezo por una que es muy en plan, en el plano deportivo Vosotros sabéis que desde pequeño yo he practicado varios deportes Sí, a nivel lamentable, pero... Tienes que decir las tres Claro, claro Después votamos Tal, tal y tal Pero esto era como un preludio, ¿no? Pero no es preliminar Demasiado preliminar, eh Vale, puedo ir con esto Muchos deportes En los cuales en algunos he sido bueno Y en algunos he sido todavía mejor ¿En cuáles has sido bueno? Así por suave Mentira Entonces, os voy a decir Tres posibles victorias mías En cuanto a... Logras, ¿no? Sí Fui segundo de Cataluña Ya sabéis que practicaba un arte marcial ¿Qué arte marcial era? Judo Judo Fui segundo de Cataluña de judo Fui campeón de Barcelona de futbol sala O fui subcampeón de Cataluña de hockey y patines Que también practiqué hasta los 13-14 años Porque los deportes reales no te gustaban Los deportes de verdad no El básquet no me ha gustado Vale, yo es que vamos La tengo tan clara ¿Cuál es? No, no, no Se la dejo a ver si quieres ¿Pero cómo lo hacemos? Yo no sé cuál es 100% Yo 200 No, yo de verdad 100% Yo diré 3, 2, 1 y decís Hockey, fútbol, judo Vale, la que sea mentira No, la que sea verdad Hay una que es verdad Yo la sé Yo la sé Yo la sé 3, 2, 1 Fútbol Fuiste el tercero El tercero de judo Eres su novio Me he pasado el juego Me acabo de pasar el juego Me he pasado el segundo juego Ya está Guau, bro Qué locura Tienes que hacer un vídeo de quién es mejor amigo No lo hagas No, no, no Ya está ¿Sabes por qué lo sé? Porque las finales no se juegan Se ganan No podía ser segundo Echolo Venga, sí E3, fútbol contra el Real Madrid Yo si no os llegan Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me lié con 7 chicas en una noche de fiesta Mentira Mentira Ah, pero ¿eran del pueblo? No, claro Si son del pueblo Hay fotos, si no, no me lo creo Por muchas veces No decís si es mentira o verdad Vale, vale, vale Mentira Me quedé tirado 6 horas en el aeropuerto de Londres Sin dinero y sin batería en el móvil Y en Estados Unidos Espera, ¿cómo supiste que eran 6 horas? No, no, entré No, entré Vuelve el otro día en 6 horas Vale En Estados Unidos fui a una fiesta Me pusieron algo en la bebida Me levanté y no recordaba nada Me había llevado al entro de la casa ¿Algo en la bebida? Algo en la bebida Estupefacientes Ah A la de 3 podéis decir La que es verdad 3, 2, 1 Chicas ¿Cómo se valía de este pavo canción, eh, chicas? Sí, joder Que en su época Salsona era muy salsona Pero 7, eh 7, 7, 7 Eres un poco sinvergüenza Es un poco sinvergüenza ¿Es verdad o no? Ah, eso ya Ahora os pones todos cómodos Tío Yo es que he querido confiar Claro He querido confiar Por la noche, joder Por la noche Yo es que te iba a decir Solo con 7, que mala noche Vale Mi plan ideal Ay, no Netflix en Chile Tomar unas copas, eh, en casa Vale No lo digo Ya está Vale, sí No eres malo Es liarme con 7 chicas Y me daré un helado Y que me metan algo en la helada Claro Mi plan ideal es ver series con la manta y las palomitas ¿Vale? Odio beber whisky cuando salgo y me obligan a beber O fui hasta los Unidos con el brazo escayolado y me retuvieron en la aduana Hay una verdad Hay una verdad ¿Tú no ves dos verdades, un poco? Sí, pero... Yo creo que sé cuál es la que va a decir que es verdad No, no, yo no Yo también Hay dos verdades Hay solo una mentira Ah, entonces ya Ya la sé ya Sí, pero vale, sí Vale, puta mierda Lo he hecho fatal Vale, pues la mentira es que es muy clara, ¿no? Claro, mi parísima, vale Tres, uno, dos, tres Netflix Netflix Chip ¿Cómo se puede inventar? Una mentira es caer mal ¿Qué malo? Es la peor mentira que... Me gusta el Netflix Pero si te gusta más la fiesta que hay una pirueta tontoteo La verdad es que sí Porque... Es que mi idea era La del whisky Cambiar el whisky por algo Pero he dicho No, voy a poner whisky Y luego he dicho Hostia, es verdad No me gusta Pepewish Y lo de que no tuvieron Claro, eso también me sonaba Me sonaba la historia No sé si era por el brazo escayolado O porque en mi maleta llegaba aproximadamente Tres kilos y medio de marihuana Me llamaban de pequeño ¿Cómo? El inquieto Martí el inquieto Mucha gente, eh El inquieto Martí el inquieto Martí el inquieto Martí el inquieto No, era Martí el inquieto Era como el apodo Martí el inquieto jaja Martí el perfecto No, me descartamos No, seguro que sí No, no Martí el mal hablado No, hombre, no Martí, Martí Y Martí el correcto Vaya voz de mierda, chaval, eh Pues uno de estos me llamaban Y no es coña que me los... O sea, me lo llamaba mucha gente Pues lo siento, eh Sí, la verdad Yo te podrían haber llamado al puto amo Pero no Claro, pero cuando tienes 3-4 años Unos los muebles es el no normal Es soco ¿Tú tienes que ver lo que vas a decir? Sí Vale Yo no soy tu primero, por si No, lo digo yo, va Tres Dos, dos Uno, inquieto Perfecto Ninguno de los dos Correcto Era el correcto El correcto Era el mismo que llegaba a clase Era como Bro, tenía top de pequeño Llegaba a clase y ponía los zapatos Pues partía el top Ponía bien los zapatos En plan, era el correcto El que ahora mismo en 2021 Sería el culo fino, ¿no? Exacto, el culo fino Pues yo era el que hablaba súper bien No sé qué Era el correcto Cuando iba Jonathan Que Jonathan siempre es el campeón Es un pesado Jonathan decía Eh, profi, mierda Y Martí Uh, 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 por favor No Podrías decir Había muchos adjetivos Podrías haber buscado otro Desde un punto de vista Y con los años se fue la Claro Sí, con esto se fue la mierda Vale Bon Jo, va ¿Os ha gustado? No mucho En la segunda ronda podría haber sido mejor Sí, la verdad A partir de ahora le llamaremos al inquieto El co No vamos Es más importante para mí TakeOver que Tresco No tuve Playstation hasta el 2018 Y la policía me zurró con una porra a mí y a mis amigos para separarnos de una pelea callejera Hay una verdad Una verdad Una verdad Yo creo que son tres verdades Una verdad Yo sé cuál es Venga, ah Tres, dos, uno, TakeOver Es muy clara Pero es que la Play Era la Play Pero es que yo no No, la Play sí, la Play sí ¿Cuándo tuvo Play? Se la compró en 2018 Se compró la 4 Que es cuando pasa lo de... No, no, no No, yo juego a Warcraft Duty World War en tu casa Esa es la Wii Te lo juro Ah, yo te lo juro que fuera la Wii Es verdad Yo sabía que era esa, pero la primera sabía que era verdad también TakeOver Es más importante en Tresco para mí que TakeOver Lo probé La marca Tresco es más importante Pues la última vez que lo hablamos dijiste el contrario Yo creo que no Venga va, es el último ya, eh Primero Un día Un día salí de fiesta Oh, oh, mentira Un día salí de fiesta y me levanté en casa de un desconocido Uh Soy alérgico a los ácaros A los polvos también Tanto tiempo ya Oh, no lo es, eh No es alérgico, eh, chicas Que estáis viendo esta vez Oh, tengo menos de 1.000 euros en el banco Hay una verdad Hay una verdad Es que las acciones tardan en paz Como una de estas sea verdad Me voy a enfadar Tengo clara una que es mentira Yo me voy a enfadar 100 Porque alguien me debe 300 euros Alguien me debe 300 euros Y yo no soy cobrando Mentira Esa es la mentira Cambia la verdad Tengo 500 euros en la cuenta Tengo 290 euros en la cuenta Tengo 290 euros en la cuenta Espero que no esta fuera mentira No, espera Yo no le voy a votar pero creo que la voy a votar La verdad, hay una verdad solo Yo voto el dinero Yo también Voto el dinero El que te lo bote Te lo bote y más te vale 3, 2, 1 Dinero Dinero Pero porque la trampa era en el banco Porque también tengo en casa Ahhhh ¿Dónde de casa? No se sabe Esto es lo que hace No lo ingresa Para decirte Bro, tío, que tengo 100 euros Tiene euritos Y yo decirle No, 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 mira Os voy a enseñar cuánto tengo Ayer me compré cosas Bueno, si no lo ingresas, cojones, caro ¿Cuánto dinero tienes que ingresar? Es lo que alguien quiere saber ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Sí! ¡Ehhh! ¡¿Qué puede pagar?! Te puede pagar, bro Te puede pagar Te puedes pagar ¿Pero tienes que mirar esto, tonto? ¡Ehhh! ¡Ehhh! Mato a alguien, tú Mato a alguien Mato a alguien Mato a alguien Mato a alguien Y encima con mi eres 300 euros Kiwi paga Kiwi paga Chicos, espero que os hayan encantado este vídeo Kiwi tiene que pagar a Spurs Si no, no tenemos problemas Es verdad, si no vamos a hacer la pregunta y quito esta, ¿vale? No. Así no me ahorro. Pagar. No, vas a pagar, ¿vale? Ahora que no sabes. Mierda. Nada más, chicos. Hemos dicho cuántos likes por la segunda parte. Veis de 15.000. No, no vuelvo a hablar. Te lo prometo que no vuelvo a hablar. Me acabo de quedar, boludo. A ver, enseña cuánto tienes tú. No, porque no es mucho. Es en plan lo normal de alguien que trabaja. Lo normal de alguien que trabaja. ¿Ya les gustaría a tus padres? 300 euros. El tapado, ¿eh? Oh, oh. Tengo bastante menos de la mitad que Spurs. Me debe 300 euros, tío. Es que no son 300 euros. ¿Qué son 300 euros comparado con lo que tienes? Un 0,02%. Da igual. Están los matemáticos. Vídeo en TikTok. ¿Cuánto ganes Spursito? Voy a cerrar el vídeo, ya, por favor. Nada más, chicos. Espero que os haya encantado este vídeo. Vamos a llegar a esta cifra de likes. Tenéis el canal de Spurs por aquí. El de Spurs también por aquí. Y en Instagram. Los que tenemos que potenciar a Spurs que le debéis dinero. Es verdad. Dejar like. ¿Tienes mi fan por aquí? Es que por aquí abajo. O te lo puedo enviar a esta dirección que es donde vives. También es otra opción. Tú diré. Hasta luego, chicos. Chao. Chao. O por mis luces de este móvil. No sé si.